Hola a todos los estudiantes que quieren que su calculadora sea una herramienta y no un estorbo. En este video vamos a tratar sobre el modo Solve, que nos va a ser útil para hallar valores de la variable independiente. La función Solve es el proceso contrario a lo que se realizaba con la tecla Cal. Aquí, dada una función, deseamos saber qué valor de la variable independiente produce un valor determinado en la variable dependiente. En este caso una función de quinto orden, algebraica, y queremos saber qué valor de x va a producir el valor de menos 2.6255. Vamos a ingresar la ecuación en la calculadora. Alfa y alfa igual alfa x elevado a 5. Tenemos la función, hacemos lo mismo en esta calculadora. Y ahora procedemos a utilizar la función Solve. Entonces, Shift, para activar la función alternativa Solve, que está aquí en esta tecla, nos pregunta un valor de y. Ese 6 que aparece ahí es resultado de una operación anterior. El valor que queremos es menos 2.6255. Presionamos la tecla igual. Nos pide un valor inicial para x. Entonces vamos a decirle que comience en x igual a 0. Como no conocemos la función o la gráfica, partamos de ese punto. Presionamos la tecla igual. Y volvemos a presionar la tecla igual. Y ahí empieza el proceso de iteraciones que utiliza la calculadora para hallar ese valor. Que es a través del método de Newton. Entonces observamos, nos dice que x debe ser igual a 1329.22. Pero debemos interpretar la segunda línea, que nos dice L-R. Ese L-R es un valor de error. Entre más cercano a 0 esté ese valor, más precisa es la respuesta. En este caso nos dice que es menos 4.14, o redondiendo 4.15 por 10 a la 15. Es un error muy grande. Entonces observe que la calculadora nos da la opción de continuar. ¿Eso debido a qué? Que la calculadora tiene un número limitado de iteraciones, según la memoria interna. Entonces cuando ya llegue a ese número, da un valor de x y da el error. Entonces si presionamos igual, va a comenzar desde 0 las iteraciones. Pero ahora va a tomar como punto inicial este valor de x. Ya no va a tomar el 0, sino este valor. Entonces vamos a ver qué resultado arroja la calculadora. Y nos da 2.015. Hagamos lo mismo con la calculadora 5.30. Shift. Solve. O la tecla Cal para activar la función alternativa Solve. Lo mismo, aparece un valor, puede aparecer 6, o puede aparecer otro diferente. Entonces nosotros queremos es el valor menos 2.6255. Presionamos la tecla igual. Solve para x. Lo mismo, aquí puede aparecer cualquier valor. Esos son los que quedan almacenados por realizar operaciones anteriores. Vamos a cambiar el punto inicial. Sabemos que por el resultado, que es 2.015. Bueno. Entonces vamos a darle un punto más cercano a ese 2. Entonces que arranque en x igual a 1. Presionamos la tecla igual. De nuevo, hay una memora en el proceso de mostrar la respuesta. Y bueno, obtenemos el valor de 1.329.22. Lo mismo, un error muy grande. Volvemos a presionar la tecla igual para que recomience las iteraciones, teniendo como punto de partida este valor. Nos volvió a arrojar el mismo valor. Vamos a darle otra vez igual. Nos sigue dando el error muy grande. Entonces lo que vamos a hacer es presionar cualquiera de las dos flechas, izquierda o derecha. Vamos a ver. Es el mismo punto, no lo queremos cambiar. Y vamos a darle, por ejemplo, 3. Que arranque en x igual a 3. A few moments later. Nos sigue dando error. Bueno. Entonces vamos a borrar la memoria. Entonces shift 9. Para activar la función alternativa borrar. Vamos a borrar la memoria. Vamos a darle sí. Y vamos a reingresar la ecuación. Ahora shift solve desde el punto que deseamos. Menos 2.6255. Resolver para x. Vamos a arrancar desde x igual a 1. Y nos dio 1.22.75. Con un error igual a 0. Bueno. ¿Por qué ese resultado? Bueno. Resulta que. Observamos la gráfica. El punto. Donde queremos. Hallar ese valor de y. Está en una parábola. En esta región. Pues es una parábola. Y. Tanto el valor de 1.22. Como 2.01. Nos va a producir el mismo valor. Aproximadamente. 2.625. 2.625. Entonces. Importante. Hay que cambiar. El punto inicial de x. Para observar. Si de pronto hay. Dos o más valores. Que cumplen con el mismo. Con las mismas características. En este caso. Como una parábola. Pues solamente tenemos dos valores. Entonces. Por ejemplo. Vamos a dar acá. Shift. Solve. El mismo punto. Vamos a colocarle un punto. Más a la derecha. Por ejemplo. Acá en 6. Igual. Y ahí obtenemos el mismo resultado. Entonces. Como les dije. Les dije. No solamente ingresar los datos. Sino. Sino también hacer. Un análisis. Para ver si de pronto. Hay uno o más valores. Que cumplen. Con el mismo. Valor de y. Y para terminar. Vamos a dar. Un valor. De y. Por el que no pase la función. Entonces vemos que. El mínimo. Local. En esta función. O en esta región. Está aproximadamente. Menos 6. Puntual. Entonces démosle. Un valor de menos 10. Al valor de y. Shift solve. Menos 10. Que arranque. X igual a 0. Presionamos igual. De nuevo la tecla igual. A few moments later. Al terminar las iteraciones. Nos arroja. Este mensaje. Can no solve. Eso nos indica que. El valor ingresado para y. No está. Dentro. Del rango. De la función. F de x. Entonces. No hay ningún valor de x. Que. Tenga como resultado. Ese valor de y. Con esto terminamos. El video. Espero les sirva. Para. El desarrollo. De su actividad estudiantil. Denle al botón me gusta. Y compartan el video. Para que más estudiantes aprendan. De su actividad estudiantil. 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 ¡Gracias!